Jorge Ramírez es un singular emprendedor salvadoreño que con patines se gana la vida vendiendo los productos que por más de 75 años elabora a su familia. El alhuaste y otros dulces nacionales son parte de las delicias que reparten su natal Santa Ana. Walter Peñate nos muestra sus habilidades porque lo conoció. Jorge es un amante de los patines, desde niño practicó este deporte, lo que le permite ahora desplazarse por las calles de Santa Ana y vender el alhuaste, horchata y dulces salvadoreños y mexicanos que son parte de la tradición de su familia. Yo estoy tratando de hacer que el producto llegue a las personas, un poquito más de otro público, por eso es que me ando movilizando en los patines, para que así pueda llegar hasta otros muchos lugares y a la vez hacernos la misma publicidad. Pero para que Jorge salga a vender su producto, primero su abuela, doña Zoila, dirige a sus nietos para que elaboren el delicioso alhuaste y la horchata, que es tostado en casa y procesado en un molino para darle el toque perfecto. Se tuesta el maní, se tuesta arroz, se le pone morro, ayote, pepitoria, canela y me moscada. Ya está. Ahora sí, con el producto ya terminado, Jorge se lanza a las calles y a todo pulmón y con la fe puesta en Dios y con sus patines bien armados, se desplaza por el centro de la ciudad, donde las personas admiran la forma muy peculiar con que vende su producto. Fíjense que yo a él, no es primera vez que lo veo, sino que ya han sido varias veces, además de que él vende dulces mexicanos, son muy buenos en realidad, además de que él es bien emprendedor porque está vendiendo lo que es horchata y algo que se ve muy rica ahorita para el tiempo de calor. Con una tradición de más de 80 años, la familia Rivera Villalta continúa fabricando el alhuaste, que es algo similar al mole mexicano, así como también preparando la deliciosa horchata que en más de alguna oportunidad usted la ha disfrutado en los Estados Unidos. Desde Santa Ana, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.